Otra vez, estado aquí en la esquina donde no me ves Será que otra tequila ayudará esta vez Será que voy a hablarte o pasará otra vez la misma estupidez Bailando frente a mí en cámara lenta Sonando una canción de los noventas Y antes de que me arrepientas Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo de frente, sin explicación El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Sué Recha Pa' que te muevas Quiero que sepas que me gustas, mujer Después de aquí dime qué vamos a hacer Yo te quiero comer, estás a otro nivel Eres perfecta, mujer Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo de frente, sin explicación El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Quiero que sepas lo que siento con esta canción Y emborracharme con tu cuerpo en una noche perfecta Porque tú eres perfecta Porque tú eres perfecta Porque tú eres perfecta, perfecta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Para mi corazón Lo promete No estoy borracho, lo en đầu Lo prometo Te llamo Te llamo Te llamo Tu זה perfecta Lo promete Te llamo Más Mirna Ser Le O